Muy solamente representando a la mujer latina, que no había un placer, a la mujer trabajadora, la madre soltera, la representó a todos. Entonces, también representando y tratando de mantener lo que dejó mi hermoso padre, Peter Moreno. Yo siempre tengo que cantar. La mayoría de las canciones que yo canto cuando tengo bailes son música de Capi, como el que me hizo de ustedes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!